Dominarme es lo que quieres tú, eso es lo oscura. Vigile que quede seguro. Intentes lo que intentes tú, no me perturba. Pero si quieres seguir, algo te voy a decir. Oh, ya déjame en paz, no vas a triunfar. No debes pensar que me vas a domar. Ya déjame ir, ¿qué más vas a hacer? Yo creo que ya te debes convencer. Y déjame en paz. Bien, es mi turno. Es un juego lo que hay aquí, lo estoy jugando. No piensas que vas a ganar, estoy ganando. Oh, pero si quieres seguir, algo te voy a decir. Tú, ya déjame en paz, no vas a triunfar. No debes pensar que me vas a domar. Ya déjame ir, ¿qué más vas a hacer? Soy tren que ya se te descarriló. Ya déjame en paz. Sí, déjame en paz. Fuera. Llenó, 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 llenó. Déjame en paz.